No voy a pensar nada, porque yo me apartaba, porque no me pasaba hace, y bailaba en mi vida, pero no, la vez que lo he visto, yo la vez que lo he visto, como que usted tiene imágenes, los demás lugares que lo has visto, porque no, no, sí, como que sea, que sea, incluso no, 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 ni un abogado con él. ¡Gracias! 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 ¡Let's go! ¡Woo!